Lo de la ayuda humanitaria es un show, es una trampa, cazabobo. Nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida, contaminada, para tratar de intervenir a Venezuela y meterse por la frontera y ocupar espacio en Venezuela. Dios mío, dejen la locura, paren la locura en Colombia. Señor Iván Duque, usted puede parar la locura, paren la locura de usted y de Donald Trump a tiempo. Que Venezuela es un país de paz, de paz. Nosotros tenemos diariamente cooperación llamada asistencia técnica internacional, asistencia humanitaria. Y tenemos todos los días, todos los días. El miércoles llega...